bienvenidos a todos hoy tenemos el lujazo de tener con nosotros a un gran amigo y un gran profesional que es nilton navarro nilton es social media manager de infojobs y ha creado una iniciativa como confundador que es hoy vas a sonreír bienvenido nilton es un placer tenerte muchísimas gracias por la invitación el placer es mío el placer es mío estar aquí muchísimas gracias he leído que dices soy follower de mis sueños se puede ser follower de nuestros sueños tenemos la llave de nuestra vida de nuestra de nuestra la responsabilidad sobre nuestras vidas claro total y de hecho debemos de por eso soy follower de mis sueños porque debemos de luchar por ese objetivo que nosotros queremos esa meta ese reto hasta conseguirlo y sobre todo porque nos va a llenar de satisfacción y nos va a llenar de felicidad cuáles son las claves de la felicidad para ti para mí ser fiel a ti mismo creer en ti achucharte mimarte porque siempre debes de cuidarte y darte regalos regalos emocionales porque te va a ayudar a conectar contigo mismo ayudar los demás también te ayuda muchísimo para mí es importante para la felicidad y sonreír es fundamental crees que la felicidad es un estilo de vida o es algo que tenemos que intentar conseguir como crees que tenemos que hacer pues de hecho por eso lo puse lo pongo en mi biografía regularmente que mi felicidad mi estilo de vida es la felicidad porque así lo veo así lo vivo y así trato de contagiar de buen rollo y buena vibra a los demás para que tengamos buen día o sea esa sonrisa esa felicidad y yo creo que sí puede ser un estilo de vida y sobre todo debemos de trabajar en nosotros para conseguirlo la vida es eso que te pasa es el 10% es lo que te pasa y el 90% es tu actitud qué importancia le das toda la actitud ante la vida muchísima pero es muchísima la actitud es fundamental para cualquier cosa que vayamos a hacer pero para cualquier cosa por ejemplo soy social media manager de info jobs y en el ámbito laboral la actitud es fundamental de hecho no sabías pero una de las habilidades más demandadas hoy en día por las empresas es la personalidad personalidad de esa persona pero sobre todo la actitud que tiene para hacer las cosas o sea es una de las de las puntos fuertes que nosotros tenemos y tenemos que trabajar día tras día esto es trabajar duro y duro todos los días para tener buena actitud buen rollo y sobre todo tener nuestra misión y visión de nuestra vida porque al fin y al cabo somos somos y debemos ser nuestros propios dueños si eso es cierto de preguntarte ante una situación de adversidad es como es la reacción sonreímos y nos convencemos a nosotros mismos que podemos si hay momentos que habrá obstáculos habrá muchas barreras habrá personas que no quieran que avancemos o personas tóxicas pero todo está en nosotros tenemos que aprender a sobrellevar estas situaciones y sobre todo tener bien claro cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra satisfacción porque si nosotros tenemos esa satisfacción vamos a llegar hasta donde nosotros nos propongamos hay muchísimas herramientas que tenemos hoy en día las personas es la mejor herramienta y hay muchas personas que quieran también ayudarnos que están dispuestas a colaborar y están dispuestas a hacernos felices y yo creo que ese obstáculo esa esa barrera que nos puedan poner tenemos que saltarla si nos caemos esto como hay muchas frases que dicen que si te caes pues tienes que levantarte con la cabeza bien alta y yo creo en ello te tienes que levantar y sobre todo si tú has provocado esa caída lo mejor es aprender de ese error porque ese error te va a dar un aprendizaje y ese aprendizaje te va a ayudar a mejorar personalmente trabajo y pasión es posible trabajar en nuestras pasiones hay relación entre trabajar con nuestras pasiones y el éxito y sobre todo lo más importante cómo podemos hacer para trabajar en nuestra pasión ya afortunadamente hay personas que realmente están trabajando de esa de eso que les apasionaba hay personas que están trabajando de ese hobby de ese sueño me considero afortunado porque disfruto mucho mi trabajo es una de las cosas que que yo yo pedía me gusta muchísimo estar en contacto con la gente y sobre todo ayudar a esas personas que están buscando un trabajo que están buscando una oportunidad o mejora el trabajo que ya tienen y cuando tú pones tu granito de arena y les ayudas a encontrar un mejor trabajo estás contribuyendo a mejorar nuestra sociedad y eso a nivel personal me llena muchísimo y debemos de ayudar también a las personas a salir de esa zona de confort para que luchen por ese sueño que quieren por ese trabajo que les apasiona es importante que en tu trabajo estás ayudando a gente yo sé que eso para ti es muy motivante crees que es importante también aparte de la pasión en el trabajo que tu trabajo tenga un sentido un propósito claro claro es fundamental que tu trabajo tenga un sentido que tenga que sepas que estás contribuyendo algo porque eso te va a llenar personal y profesionalmente y además que todo eso te va a ayudar a crecer porque puedes hacer más cosas vas a tener también tiempo para innovar para crear y si en tu trabajo no estás no te está llenando pues a nivel personal te voy te puede ir apagando si lo podemos llamar de esa manera yo creo que también es muy importante que las empresas cuiden a las personas que tienen en su equipo que sean eso que sean personas y no sólo un número un número de nóminas sino que sepan que la clave del éxito de las empresas son las personas que están trabajando en ella aquí por ejemplo tú tienes a dos chicas hay un equipazo desde un principio montando todo y gracias a este gran equipo pues estamos aquí estamos aquí así que hay que disfrutar el momento y sobre todo a las personas desde la perspectiva que dices tú de ayudar el trabajo con sentido el equipo crees que con nuestra actitud personal con este tipo de premisas podemos ayudar a cambiar el mundo por lo menos el mundo nuestro nuestro entorno sí sobre todo sí 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 tenemos que tenemos de hecho tenemos que invitar a las personas que también cambien ese chip para que nos ayuden a hacer un mundo mejor hace poco vi una historia de hecho entrevisté y lo puse en twitter que era para mí un honor entrevistar no sé si escuchaste o viste la historia del profe ramón con la con el creador de las otras notas sí 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 pues yo creo que este ejemplo es ideal porque es un profesor que al fin al cabo hay miles de profesores en el mundo millones de profesores en el mundo pero él está dando algo más y él está disfrutando de su trabajo está ayudando a nuestros peques a que se motiven a que cambien de chip y no simplemente sean unas notas con un número sino que sean unas notas que realmente les satisfaga emocionalmente y eso les va a ayudar muchísimo porque es un profesor que está ayudando a enseñar con la clave de la motivación y tú sabes que eso es fundamental y yo cuando vi la historia dije yo quiero tener la oportunidad de entrevistar al profe ramón porque me inspiró sam me llenó sea necesitamos más profes de profe ramón en el mundo y y este tipo de personas nos ayudan a inspirar y a cambiar el mundo es cierto pues justo ahora te quería haber hablado de motivación como como nos motivamos como podemos hacer para motivarnos hace poco publiqué un vídeo con los 10 consejos para motivarnos porque luego en ese momento en ese momento o un momento de tu vida puedes necesitar ese pues ese espacio también para motivarte y seguir adelante y para mí uno de ellos es tener un objetivo claro tu objetivo claro a corto mediano y largo plazo porque qué pasa si nosotros empezamos con nuestro objetivo a largo plazo que nos podemos frustrar si no lo conseguimos rápido y nuestro autoestima va a bajar es decir nuestra motivación va a bajar entonces tenemos que dejar claros cuáles son nuestros objetivos personales y profesionales regalarte cosas achuchearte cuidarte mimarte salir con tus amigos con tu pareja con tu mascota con tu familia eso también te ayuda y te a la actitud es fundamental porque con una sonrisa si tú ya empieza el día con una sonrisa tú sabes que ya tu día va a cambiar de hecho no sé si te ha llegado a pasar que luego hacer el transporte público y compartes una sonrisa al principio te ven raro puede ser puede decir este loco porque me sonríe pero después si invitas a otra persona así como de hola buenos días en plan de te van a responder con una sonrisa y has conseguido cambiar esa cara larga por una cara sonriente y eso es fundamental así que tener tus objetivos claros achucharte cuidarte estar en contacto con tus con tus hobbies con tus personas favoritas ayudar a los demás que eso también te ayuda muchísimo te ayuda muchísimo otra de las cosas que puedes que podemos hacer y yo también invito mucho a que lo practiquen es hacer voluntariado te llena pero a nivel personal y profesional un montón pero un montón y va a ser de cualquier sector así que yo yo recomiendo que haya un voluntariado porque van a va a contribuir con la felicidad de cada persona lo que decías tú que el ayudar a los demás su ilusión es ayudar a los demás y no solamente en el terreno laboral sino que también puedes hacerlo como dices en un voluntariado y eso te nutre sí 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 muchísimo muchísimo entre decía coming que el día peor gastado es aquel en el que no has sonreído quiero que nos hables de tu iniciativa hoy vas a sonreír que me parece maravillosa muchas gracias y si ya sabes que una una de las frases que tengo es que un día sin sonreír es un día perdido y este blog este blog fue un proyecto de máster cuando estábamos cursando un máster pues llega el típico ejercicio práctico de tenéis que abrir un blog y teníamos que hacerlo en equipo de cuatro personas nos juntamos éramos dos chicos y dos chicas y pues ya sabes en el debate de cuál es el tema hablamos de turismo hablamos de restauración hablamos de tecnología y pensamos y si hablamos de felicidad creo que mucha gente no es lo primero que se viene a la mente para crear un blog como proyecto de máster dijimos pues genial vamos a hablar de felicidad y a partir de ahí pues hicimos nuestro calendario editorial cosas que nos gustaban porque sobre todo si tú estás haciendo cosas que te gustan pues ni te van a pesar te van a llenar más y vas a aprender un montón porque tu mente está totalmente perceptiva no está abierta a cosas y a partir de ahí pues fuimos generando contenido fue uno de los mejores blogs del máster eso también nos ayudó muchísimo a seguir adelante y cuando terminó el máster pues nos separamos en el equipo pero con otra chica que se llama carolina que somos los cofundadores pues le dijimos queremos darle seguimiento porque era un proyecto que era como un hijo no que tienes que darle seguimiento y nos daba no se le tenemos mucho cariño y sobre todo que sabías que la gente pues le gustaba tenía buena recepción de a mira qué guay me una frase de felicidad una frase de buen rollo una sonrisa un gif animado divertido y todo eso te ayudaba y para nosotros era fundamental tener ese blog porque sabíamos que si conseguíamos que una persona aunque sea una persona al día mejorar a su día con una publicación con un contenido pues y estamos ayudando a contribuir la felicidad en nuestro entorno y eso nos ayudaba y cuando recibíamos mensajes ya sea públicos o privados de me encanta me habéis hecho sonreír bueno ya nos llenaba y nos llenaba de motivación para seguir seguir adelante por ejemplo la cuenta que tenemos más activa en redes sociales es twitter y a través también de twitter le seguimos dando pues noticias de felicidad invitando también a personas a que se unan a contribuir con esta comunidad del buen rollo de la buena sonrisa y sobre todo que sigáis también este tipo de iniciativas porque nos ayudan a mejorar a nivel personal profesional y también nos llenan de motivación o sea que vuestra iniciativa está abierta a todos a colaborar a participar desde aquí invitamos a todo el mundo a esta comunidad de la felicidad de la sonrisa claro para que sea cada vez más más amplia y más personas se motiven y se contagien claro 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 ya sabes que es mejor compartir que competir exactamente a ver parece que en principio las personas sobre todo las personas más mayores ven las redes sociales y bien todo lo digital como algo muy frío y poco pues de poco compartir no sin embargo yo creo no sé quiero que me digas que piensas tú si desde las redes sociales podemos motivar podemos ayudar podemos podemos cambiar el entorno sí claro podemos todo lo que nosotros nos propongamos y gracias a estas herramientas que tenemos que son gratuitas pues gracias a las redes sociales podemos motivar podemos ayudar a las personas podemos ayudar a las personas también a encontrar esa motivación ese trabajo esa formación que están buscando oa las empresas por ejemplo en mi caso también encontré ese talento que necesitan y que sobre todo tú lo sabes bien ver en que para infojobs contribuir con la felicidad en nuestra sociedad es fundamental y por eso a cada contrato de trabajo le llamamos una alegría porque es una alegría también encontrar ese trabajo y eso lo tratamos de contagiar en las redes sociales es ese toque ese humor tenemos que pues inyectarle inyectarle esa dosis porque yo soy consciente y todos hemos pasado de que nos hemos quedado en algún momento sin trabajo y buscar trabajo y en sí es un trabajo y dependiendo el momento en el que estemos pues nos puede llegar a frustrar porque no encuentras ese empleo pero si tú les ayuda si tú les alimentas con buen contenido con contenido con humor que te de eso también trato de estar constantemente compartiendo pues ayudas a las personas a moverlas a sacarlas de la zona confort y sobre todo pues a motivarlas para que encuentren ese ese objetivo así que sí desde infojobs y lo que hacemos es motivar a esas personas para que encuentren ese ese sueño ese trabajo que quieren y que les haga felices sé que hay un ambiente laboral especial que se cuida del bienestar de todos los trabajadores y yo quería preguntarte cuáles son las claves para el bienestar en el trabajo para ser feliz si es posible en el trabajo pues hay una cosa fundamental que afortunadamente ya muchas personas muchas empresas se han dado cuenta y es que el salario emocional es muy 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 importante para las para las personas para el trabajo en equipo y cuidar a las personas es fundamental cada empresa tendrá sus diferentes acciones ahora te puedo comentar las de infojobs que hace por si por si puede inspirar alguna alguna empresa por ejemplo nosotros dentro de nuestro horario laboral tenemos meditación yoga y clases de clases de relajación son las tres cosas que tenemos dentro de tu horario laboral o sea no tienes que ni llegar antes ni tienes que salir más tarde por eso sino dentro de tu horario laboral ya lo tienes tú te gestionas el tiempo eso también te ayuda muchísimo por parte de la empresa darle esa confianza y darle ese espacio a tu equipo de trabajo porque contribuirá a que innoven a que sean creativos y que prueben nuevas cosas porque al fin y al cabo si prueban otra cosa diferente y te ayuda a crecer a ti como empresa pues va a ser un súper guay y también estás ayudando a crecer esa persona otra de las cosas que son fundamentales y afortunadamente nosotros tenemos en infojobs es la cultura del error es decir que nos dejan probar cosas testearlas para ver si esto va a funcionar llámale producto servicio contenido cualquier pata que lee en cualquier departamento y gracias a estos errores pues se tienen un montón de aprendizajes que te llenan a nivel profesional y sobre todo te ayudan a crecer así que es otra de las cosas que tenemos una cosa que me sorprende y también muchas visitas que asisten a la oficina también les gusta los martes y jueves tenemos fruta que es un guiño a lo mejor no sé puedes llamarle como una chorrada pero en realidad no o sea te ayuda a que a las nueve y media o diez pues ya tienes ahí la fruta y entonces ya la gente se junta y todo eso es muy bonito y que otra cosa tenemos futbolín futbolín luego hacen los torneos ahí los chicos y chicas y eso también te ayuda un montón un montón además que que no estás que no te tienen dentro de la empresa como como con una barrera de este es tu horario sino tú también tienes flexibilidad de gestionar tu tiempo si nosotros podemos entrar de ocho a diez entonces también puedes gestionar tu propio tiempo y ser el dueño de tu propio trabajo liderazgo humano yo sé que eres un especialista en ese tema y gracias a ya una gracias a llamar que realmente es un líder si ya más un líder y es una persona además muy muy accesible muy humano y bueno es encantador es cierto que me ha gustado mucho la entrevista que le hiciste muchísimas gracias muy inspiradora de estado ya una no no hace falta hacer más como contigo es cierto quería que me hablaras de liderazgo humano y de la importancia de las habilidades sociales quizás en ese liderazgo sí para mí llama es un líder en toda la extensión de la palabra es una de las personas que realmente me inspiran y eso es lo que hace un líder inspirarte y hay una gran diferencia entre un jefe y un líder y hoy en día las empresas y el mundo necesitan más líderes jefes hay un montón pero un montón de diferentes tipos de jefes pero líderes hay muy pocos y tenemos que darle esa oportunidad y abrir las puertas al liderazgo humano liderazgo humano es cuidar a esa persona darles espacio darle esa confianza y sobre todo darle todas las herramientas que necesita para crecer o sea tienes que ayudarlo a crecer porque también él te va a ayudar a crecer a ti mismo y es una de las cosas que yo aprendido y yo he seguido los pasos y cada día aprendo como como por ejemplo con con ya un maur que sí sí mis respetos para para llama y el liderazgo humano también es fundamental dentro de las empresas y dentro de nosotros mismos a nosotros mismos también debemos que ser nuestros propios líderes para seguir adelante dentro de todas las organizaciones sociales hablamos por organización social desde la familia a la empresa un país tratar bien al equipo crees que es clave es es fundamental es fundamental que que tratemos bien al equipo que lo tratemos como tal que son personas que no todo va a ser perfecto ni no todos los días va a ser color de rosa sino que habrá diferentes matices a lo largo de tu trayectoria de tu día de tu mes y que seamos conscientes que tenemos que dar esa confianza a las personas esa libertad para que prueben nuevas cosas para que aprendan para que se formen también a lo mejor llegar un momento que necesitas identificar eso también lo hace un líder identificar cuando una persona ya no está motivado cuando ya está en la zona de confort o también cuando ya está a punto de salir de tu empresa porque ya no le llena entonces un líder también tiene que identificar que esa persona de qué pasa y hacer por ejemplo un guanto van una reunión de con otra persona eso también se acostuma mucho en infojobs te reúnes con tu manager pero no es un one to one de cómo vas en el trabajo ni los checks de las tareas sino de cómo estás tú y así empiezan los one to one de cómo estás tú cómo te sientes y todo es a nivel personal porque dentro del trabajo no todo es trabajo si no vas a estar aquí y saturado de cosas sino también el lado personal te ayuda un montón ya cuando tú preguntas por ejemplo cómo está tu mascota o cuándo cómo cómo te fue en tu viaje cómo está tu pareja etcétera todo tu día a día pues es muy importante también para ayudar a trabajar en equipo y hace rato se me olvidó el tema de responderte el tema de las comunicaciones de las habilidades comunicativas y estaba recordando que hice un voluntariado para las lanzaderas de empleo y fue una de las preguntas que me hicieron y haciendo la reflexión les comentaba que desafortunadamente nosotros y en españa pues no han enseñado a desde pequeños no nos han enseñado a mejorar nuestras habilidades comunicativas o sea por ejemplo en una cosa de las que estamos atrasados a comparación de eeuu es que los niños tienen oratoria en eeuu entonces ya desde pequeños te enseñan a hablar en público que en todos los sectores tenemos que aprender a hablar en público ya después con el paso del tiempo vas aprendiendo practicando diario con diferentes tipos de formaciones pero si desde pequeños te enseñan pues vas a ayudar a mejorar esas habilidades a mejorar la empleabilidad y sobre todo pues a tener mejores habilidades comunicativas sé que para mí la desde la escuela desde pequeños que nos tienen que ayudar a formarnos y ayudarnos a crecer habilidades sociales habilidades comunicativas empatía empatía un trato humano y tener en cuenta las emociones de las personas que están a tu alrededor no total independientemente de que se trabajen contigo o sean amigos te pueden preguntar bueno pero es importante dicen que es importante tener la red de contacto hoy te vas a decir como luego como lo digo es importante tener una buena red de contactos pero luego cuando vamos a una feria lo único que hacemos es intercambiar la tarjeta y te vas y en realidad ahí es lo que nos falta también esas habilidades comunicativas de quedarte a charlar con esa persona saber en qué trabaja en qué le puedes ayudar a lo mejor en ese momento es una oportunidad para establecer un proyecto o a lo mejor esa persona está buscando un talento como tú entonces esa empatía que tú comentabas es muy importante que la tengamos y que la desarrollamos claro son capacidades que podemos desarrollar y podemos incrementar y si ahora mismo no la tenemos hay diferentes herramientas formaciones sesiones de coach que nos pueden ayudar a desarrollarlas o sea que no estamos no es tarde para aprender algo algo nuevo y mucho más y es una habilidad de ese estilo ver el valor de las personas es el éxito de las organizaciones es el éxito de las empresas sí 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 las personas como comentaba son la clave del éxito de la empresa del de la industria del una de la empresa mejor porque si si tú le ayudas a esa persona si tú le das ese empoderamiento que necesita pues te va a ayudar a crecer en tu en tu empresa así que es muy importante que nosotros creamos en nuestro equipo creamos en las personas y las cuidemos como personas no como números nosotros desde yo cambio el mundo me encanta yo cambio el mundo soy hashtag soy fan de cambio el mundo muchas gracias creemos que es muy importante crear organizaciones éticas sanas y eficientes hablamos de salario emocional creo que es una de las cuestiones importantes hablamos del liderazgo humano también enfocarse quizá hacia el bienestar de las personas que forman parte de esta organización sería también sí también muy importante y ayudar a crecer tanto profesional como personalmente se puede hacer eso dentro de una empresa de hecho se debería no es que se puede se debería de enfocar a estas empresas a que tengan una estrategia un plan de desarrollo para que te ayuden a crecer es es fundamental porque si no ayudas crecer a una persona y esto ya va más como una tipo acción de empleo y branding si no ayudas a crecer una persona pues no lo vas a no vas a retener ese talento y se te va a ir a otra empresa que a lo mejor le está dando eso que tu obra mismo no le estás dando a nivel emocional entonces te quería hablar captar talento y además tener la capacidad de retenerlo si si hoy en día gracias a toda la transformación digital pues podemos conocer cómo es trabajar en una empresa afortunadamente hay muchos sectores donde se están demandando diferentes perfiles de de empleo de profesionales que tienen y lo voy a llamar así como un tipo lujo porque son los llamados tipo unicornios perfiles unicornios como por ejemplo los big data que son profesionales muy demandados que tienen el lujo de decidir en dónde quiere ir a trabajar y por cuánto porque porque las empresas lo necesitan ahora mismo igual a lo mejor en cinco años será un nuevo profesional que salga pero hoy en día uno de los profesionales más demandados es big data y para captar y retener talento tenemos que tener una buena estrategia de empleo grande y el proyecto grande no simplemente es un salario económico si es un salario emocional para saber qué le vas a ofrecer a este talento para que se quede para que te ayude a crecer en tu empresa y sobre todo para que le ayudes a crecer a él y no solamente a nivel profesional sino a nivel personal bueno es cierto que los millenials y las generaciones que vienen para ellos el salario emocional es fundamental para no es simplemente tener un buen sueldo o que la empresa sea importante sino que quieren más quieren este tipo de cosas de las que estamos hablando si de hecho en el libro de yauma le llama de diseñando el futuro comentaba en uno de los capítulos que según el estudio que se había hecho un millenial cada cuatro años en promedio va a cambiar de trabajo en promedio estamos hablando en promedio y esto es porque se puede aburrir porque necesita algo más porque tiene otro estilo de vida otra mentalidad y ya tiene otra cultura y además que es súper digital entonces las empresas también se tienen que adaptar a todas las generaciones que están conviviendo hoy en día en todas las empresas y darle lo que necesita cada generación tenemos diferentes culturas generacionales y sobre todo debes de cuidar a todos o sea ha sido como un boom de los millenials y todo eso pero en realidad tienes que cuidar a los millenials a los baby boomers a todos o sea todos generación x todo 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 bueno la motivación es universal y es no es cuestión de generaciones todos nos motivamos y nos desmotivamos total 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 volviendo otra vez a las redes sociales te quería preguntar he leído que dices que en las redes sociales no es cuestión simplemente de publicar de poner pues si no hay que agradecer hay que ayudar hay que felicitar y hay que demostrar y transmitir valores si en las redes sociales no se trata solamente de publicar y me voy sino de conversar porque al fin y al cabo tú vas ayudando a crecer con tu comunidad creces con tu comunidad y creces en la comunidad también de otras personas y cuando tú ya tienes marcada tu estrategia de tu perfil no al fin tu perfil profesional si en este caso tú te vas a dedicar a hablar de felicidad de motivación pues con todos los contenidos de valor que tú les aportes a tu comunidad pues también debes de estar compartiendo cosas de tu misma comunidad en tus redes sociales y ayudarles también a crecer porque este van a ayudar un montón a crecer ayudar es fundamental felicitar también por algo chulo que hayan hecho y algo chulo puede ser han lanzado su blog han abierto una nueva red social han lanzado un ebook o han lanzado un libro físico cualquier hito que tengan eso es como un ejemplo cualquier hito que tengan también ayudarles a contribuir para darles como esa palmadita en la espalda que siempre necesitamos y que nos ayuda muchísimo y a través de las redes sociales lo podemos hacer agradecer, ayudar, felicitar y sobre todo a contribuir que juntos llegamos más lejos no son valores o son comportamientos que son exportables a la vida a todo tipo de relaciones en las relaciones personales también es importante ayudar, es importante felicitar, agradecer y hablando de valores, ¿cuáles crees que son los valores más importantes tanto en las redes sociales como en el trabajo como en la vida, en la sociedad? ya que es una pregunta difícil sí, sí, sí ¿cuáles son los valores? es que mira, cada persona es... para mí antes de valores yo lo enfocaría más como que debemos de tener buena actitud buena actitud, tener una mente abierta para... y tanto en las redes sociales como en el trabajo, en nuestro día a día y sobre todo también utilizar las redes sociales con sentido común, que eso nos ayuda muchísimo y también habla de valores porque hay personas que utilizan las redes sociales solamente para crear polémica o pelear o hacer daño, etc. entonces eso también no te ayuda a contribuir con los valores que te quieras representar en caso de que quieras construir una buena marca personal, que también es fundamental la marca personal que nosotros vayamos a ir construyendo, a ir edificando, manteniendo y sobre todo creciendo pues es mostrando los valores que nosotros tenemos porque hoy en día cuando nosotros nos apuntamos a una oferta de trabajo los técnicos de selección además de mirar nuestros conocimientos, experiencias, idiomas, etc. pues van a fijarse en tu actitud, en los valores que tienes y si esos valores se identifican con la marca o con la empresa a la que aspiras en ese momento o en esa oferta de trabajo y las redes sociales ayudan a los técnicos de selección, NetHunters o Casatalentos a mirar qué valores tienes, de hecho no sé si sabías pero Instagram es una de las redes sociales que se están utilizando más hoy en día para ver los valores de las personas porque están comunicando su día a día, están mostrando, es mucho más audiovisual y con las fotos también te están dando mucha información entonces Instagram es una de las redes que ahora está cobrando muchísima más importancia para muchos técnicos de selección para mirar si los valores de esa persona se identifican con los valores de esa vacante, de esa empresa Bueno, podría ser a lo mejor también quizá lo que decías tú de las redes ¿Respeto? Respeto es fundamental Respeto Alegría Alegría, te voy a decir también Optimismo Capacidad ante la adversidad, ¿no? Lo que decías de me caigo y me levanto, aprendo y sigo Sí, también la capacidad de la gestión emocional La gestión emocional es fundamental La resiliencia también es una de las cosas como herramienta que nos pueden ayudar muchísimo a darle esa importancia realmente a las cosas que necesitan y sobre todo aprender a resolver las cosas que nos puedan llegar a pasar en su momento Así que sí, y bueno, y sobre todo que todo esto lo tienes que transmitir en tus redes sociales y se pueden transmitir en las redes sociales y se deberían de transmitir en tus redes sociales Por último te quería preguntar Ya sabes que somos, yo cambio el mundo, cambiándome yo ¿Qué cambiarías del mundo? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera el mundo que tú dejas? ¿O qué te gustaría contribuir a cambiar el mundo? Pues ayudar a las personas desde niño para que se motiven para que se vayan educando con más valores emocionales que realmente tengas un aprendizaje y un fin porque en ocasiones puedes estar en la escuela y todavía no ayudas al niño o a la niña para ver qué es lo que quiere, pero no con el enfoque de en dónde quiero trabajar sino en qué me quiero desarrollar, a dónde quiero llegar porque hoy en día si haces una encuesta hay muchas personas que te pueden decir yo quiero ser o youtuber o yo quiero ser esto pero a lo mejor puede ser o por moda o realmente porque les mola, les mola todo esto entonces lo ideal es que les des todas las herramientas desde pequeños o nos den todas las herramientas para que nos desarrollemos emocional y profesionalmente para que vayamos creciendo y sobre todo que vayamos siendo felices y disfrutemos del camino, disfrutemos de la aventura que vamos teniendo La huella personal, la marca personal es la huella que dejas en el corazón de los demás Esa es una frase de Jordi Culel sobre la marca personal que me gusta muchísimo y realmente la marca personal es eso porque cuando tú te vas y hablan de ti es lo importante, qué estás diciendo, qué estás transmitiendo si a lo mejor no eres coherente con lo que dices en redes sociales con el mundo 1.0 que estamos aquí físicamente así que la huella que estás dejando en las personas es muy importante y lo ideal es que tengamos esa huella emocional y que transmitamos lo que nosotros queremos a esa persona así que para mí es muy importante dejar huella y dejar buena huella porque también puedes dejar mala huella Bueno, yo para mí la huella que dejas tú en el corazón es la sonrisa la alegría, el optimismo, la solidaridad y el deseo de ayudar a los demás a través de tu trabajo, de tu vida personal te agradezco muchísimo que hayas tenido la deferencia de darnos esta entrevista Muchas gracias a ti No, es un placer y te lleva persiguiendo muchísimo tiempo porque tienes una agenda muy apretada y te lo agradezco muchísimo No, muchísimas gracias, yo un gustazo de estar aquí y sobre todo que estamos ayudando a contribuir a cambiar el mundo así que muchísimas gracias, un gustazo de estar aquí contigo Gracias, gracias Nilton A todos vosotros, gracias por estar ahí y nos despedimos hasta la próxima Saludos